Hola Hoy os voy a enseñar como otra forma de descargar música de internet pero esta vez lo vamos a hacer con una extensión de Firefox que se llama Download Helper para descargarla nos vamos a ir a la página de complementos para Firefox que es addons.musilla.org y nos va a aparecer esta página aquí en el buscador vamos a poner Download Helper tal como lo tengo puesto ahí y le damos a Intro y nos va a aparecer aquí el primero Video Download Helper le damos ahí y aquí nos dice que es la manera más fácil de convertir vídeos de descargar y convertir vídeos de clientes de sitios similares a Youtube también funciona para audio y galerías de imágenes que nos va a permitir esta extensión pues nos va a permitir descargar todos los contenidos multimedia de las páginas web le instalaríamos yo ya le tengo instalado le dais a instalar ahora se instala y reiniciar Firefox y os aparecerá un icono como este que hay aquí cuando hay algún contenido multimedia pues lo que aparecerá vamos a ir por ejemplo a Youtube vamos a cualquier vídeo bueno, eso es un canal bueno, da igual aquí hay un vídeo y vemos que se ha puesto a dar vueltas si le damos a esta flechita aquí nos dice este este y todos en las demás resoluciones esto es para descargar el vídeo nos deja descargar el vídeo en toda su resolución que viene en Youtube que serían en cada una de estas en donde le daríamos por ejemplo aquí y le guardaríamos le guardaríamos en donde quisiéramos pero nosotros le vamos a usar para descargar música de esta página goear.com es una página donde donde cualquiera puede subir música y hay un reproductor que 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 te permite escucharla ¿no? vamos a descargar Don't stop me now Don't stop me now daríamos a buscar y nos aparecería aquí una resta una lista con todas las canciones que ha subido la gente con ese título pinchamos en la primera y nos aparece un reproductor bueno se empezará a y como podemos ver se nos ha vuelto a encender el logo este de Don't stop me y se ha puesto las vueltas ¿qué hacemos ahora? pues igual que con el vídeo aquí aparece un un archivo .mp3 ¿qué opción está Donald Helper? pues te deja descargar descargar rápida aquí viene siendo lo mismo pero aquí te da una opción más te permite convertirlo lo que pasa que la mayoría de los formatos que te deja convertirlo solo te deja si tienes la versión de Power pero algún formato más si que te deja y luego te deja copiar la url del mp3 y bueno unas opciones más que las podéis investigar pero la más curiosa pues sería que si pinchamos aquí pues se nos abre la ventana como antes en el escritorio pues le ponemos un título y ya la tengo aquí guardada pues le ponemos el título y le daremos a guardar yo ya la tengo entonces la reemplazo para vosotros no saldría eso entonces se descargaría has visto que rapidez y ya tendría la canción ahora ya pasamos aquí como veis con una calidad de sonido muy buena bueno según que que canción haya subido el que la haya subido pues normalmente suelen ser un spade en muy buena calidad y pues esto es todo espero que os sea útil y sólo quería daros a conocer este magnífico complemento que pues que ayuda mucho a la hora de descargar videos música y unas cuantas cosas flash páginas descarga un montón de cosas y es muy útil pues eso que os espero que os sea útil y hasta otro tutorial ¡Gracias!